¡Muy buenas a todos! ¿Qué vas a ir por Senexut HD? ¡Bienvenidos a un nuevo canal! Hoy estamos en un nuevo vídeo de ARK, el primer episodio de una especie de serie que vamos a hacer, ¿vale? Junto con nuestros compañeros Nefita, Cholicillo y Faceback Y la cosa y lo más importante de todo es que no es una especie de sandbox, o sea, no es como sandbox Es más bien como una especie de aventura que vamos a ir poco a poco avanzando hasta llegar al final He de decirte que no sé cuántos capítulos va a durar porque el mapa no está 100% acabado Así que, bueno, pues vamos allá. ¿Qué tal estáis, compañeros? ¿Tenéis ganas de empezar esta pequeña aventura con vuestro amigo? Querido Y guapo, sexy, musculoso Faceback Amigo Sergio, o sea, yo Y mongolo Mejillón Tengo mucha intriga yo, compañero, ¿eh? No sé dónde me has traído Mejillón Y me lo he puesto bien esta vez Mejillón Sí, será la primera serie que lo pones bien, compañero ¡Uf, de cabronazo, loco! ¿Tú lo que quieres es que te mate? ¿No? Por lo menos A ver, voy a ponerme un personaje que tampoco... No sé, es que en verdad, a mí me gusta como está siempre establecido, ¿eh? Yo me voy a poner un personaje grandote Porque como en esta serie no tengo que... Bueno, en verdad no sé esta serie, ¿eh? Yo lo que tengo que hacer En esta serie no sé qué nos depara del futuro Porque no hemos visto nada Yo solo he visto al principio Que hay como una especie de playa Y ya está, no he visto nada más Así que igual me estoy metiendo aquí en un embolao Que... Que... No se sabe ni dónde se ha metido Bueno, en fin ¿Quiere spawner ya embolao? Espérate, que me estoy haciendo una cabeza muy pequeña Míralo Un cuello todo gordo ahí Se ha hecho una cabeza de nena ¡Venga, vamos, va! ¡Quédate el vigor! ¡Hola! Empezamos con... Ulo, 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 ulo ¿Qué pasa? Que tengo en la cara ¿Qué tengo en la cara? ¡Dios! ¿Qué estoy esponiendo delante de vosotros? ¿What the fuck? ¡Hala, que te pido la boca, loco! ¡Te pido la boca! ¡Y los dientes! ¡Hala, loco! ¿Qué ha pasado? Ahora No sé ¡Hala, hala, 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 hala! ¿Pero qué te has hecho, hijo mío? ¡Dios! ¡Callao, desgraciado! ¡Me tenéis frito todos! ¡Venga, que os invito a la tribu, va! ¡Tío, qué feo eres, macho! ¡Eh! ¡Venga, a ver, tío! ¡Vamos a ver, churicillo! Tú le fui a la vida de ahí y nadie te dice nada ¡Uh! ¡Es el cabrón, eso loco! ¡Lo pones de pichito! ¡De pichito, Nico! ¡Venga, va! Nefita, cena Nefita, cena, chaval Pues yo desayuno ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡A lo mejor tiene ganas de un choricillo! ¡Tiene un tío, tío, tío! ¡Uy, tío, tío! ¡Uy, la loco! ¡Qué cojones! Sí, sí ¡Eh! Está como descompuesto, ¿no, tío? Y tiene toda la ropa de Ark Y toda la primera ropa de este, ¿sabes? Lo primero de todo, espérate Antes de nada voy a poner el marco ¡Ahí está! ¡El marco de Ark! ¡Ahí! La plantita, vale En fin ¿Cómo lanzarnos por aquí clavadas? ¡Hala, tío! ¡Hala, tío! ¡Hala, tío! ¡Hala, tío! ¡Hala, tío! ¡Oh, guay, tío! ¡Oh, guay, tío! ¡Eh! ¡La poné de espalda, loco! ¡La poné de espaldita! Vale, a ver Eh... No sé muy bien qué tenemos que hacer ¿Qué hacemos? Seguidme, chicos, seguidme Por ahora pillas lanzas, pillaría Por si acaso Si las ponen es por algo, ¿eh? ¡Lol, tío! ¡Oh! Hay un tío aquí quemándose Y mal rollo, ¿no? ¡Lol, tío! Pero es como que... Es como que... Es una... Era una tibu como que la han atacado o algo, ¿no? Parece Una tribu indígena o algo así Sí, tío Vale, a ver ¿Qué pillamos, tío? Para... ¿Caminamos hacia algún lado o qué hacemos, tío? Sí, pues vamos hacia... Seguimos la ruta No, para el otro lado no Mejor, vamos ¿Para el otro? Por aquí ya no hay nada, ¿no? Ahí hay pared ahí, tío Pues sí ¿Qué está tirando? Ah, las skins ¡Ah, le he cogido una skin del bazooka! La mierda, skin Que también lo voy a tirar las skins, tío Que entonces luego se te quedan ahí pilladas, tío Tío, pues vamos a hacernos un poquito de ropa, ¿no? Primero antes de seguir con la aventura, compañeros ¿Qué os parece? Hay que subir de nivel Ah, es verdad Hay que subir de nivel Vale, yo me voy a poner un poco de vida ¿Eh? ¿Podríamos matar algún animal para subir nivel? Sí, vale Venga, vamos Vamos a matar a este bicho, va ¿Por Dios mío? Sí, este mismo, ¿no? Bueno De gracia, me cago en la leche Mira cómo ocurre Tú metete en el agua, crack ¿Por qué? ¿Qué pasa? En el agua no pasa nada, ¿no? No, mira a la izquierda, ahí abajo ¿Qué hay? Tiburones ¿Qué es eso, tío? Uy, buah Que viene, que viene Que viene uno No, pero hay algo ahí Hay como una cola ahí, ¿no? ¿Es un mosasaurio? ¿Eso qué es eso, tío? No sé, pero a mí me da miedo A profundidad ¿Cómo es eso? Ves a tocarla, ves a tocarla, compañero ¡Son ballenas, loco! ¡Son ballenas! ¡Es un mosasaurio alfa, tío! ¿Tienes que hacer un mosasaurio? Es un mosasaurio alfa, tío No sé Supongo que para que no cruzamos el río, ¿no? Hombre, será Hay huesos y todo por aquí, tío Vale, a ver A ver, vamos a subir de nivel esto un poquito, compañero Venidme, seguidme Nos cargamos en la tortuga, no, en la tortuga, no Que es muy... Aguanta mucho Aguanta demasiado Mira, aquí hay un pachi Hay un tera ahí, un tera No, pero el pachi, el tera se va a escapar Dale al pachi este Chicos, ayudadme, ayudadme que me duerme Te lo he dicho que se escapaba el tera Mira que es tonto, de verdad, ¿eh? Que es tonto el nefa, ¿eh? De verdad te lo digo, ¿eh? Y le tira lanza, ¿sabes? Mira que es tonto, ¿eh? Mira que es tonto, ¿eh? De verdad Pero el tiro que yo lo mato Le digo, eso tal Eso lo va a esquivar Pues nada, como un poco especial el chaval No confía en ti, Nexus Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí Métete en agua ¿Qué pasa? Aquí, aquí, delante ¡Loooooooy! ¡Buah! Que viene uno, que viene uno Lo del tema de cruzar a nado Como que complicado, ¿no, compañeros? Queda descartado Queda descartado, ¿no? Lo del tema de cruzar a nado Pero por esa dirección de allí, ¿no? ¡Un Ecus! ¡Un Ecus, tío! Mira Sí, pero tenemos zanahorias, tío Vamos a matar al pachi Vamos ahí A lo otro, a lo otro también, a lo otro también A este, a este, a este Cuidado, que te mete con la cabeza ¿Me mete? ¿Me ayuda? Ayúdame ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Muy bien, Crank! ¡Me has clavado la lanza del ferva! ¡Oh! ¡Qué me está pegando! La tortuga No, no, no La tortuga no la vamos a matar, eh La tortuga ha dejado ¡Uy, ya que hay una casa aquí llamada! ¡Tú, mira! ¡Uy, una fundación! ¡Lol! ¡Lol! ¡Tú guapo, ¿no? Vale, seguimos recto Seguimos recto Vamos Vale, yo ya puedo hacerme el traje casi entero, eh Voy a hacerme el traje este, tío Hacer, ir haciendo el traje, tío Que... Esto va a ir bien ¿A qué nivel se puede aprender Para pillar un pachi? A ver Creo que tardas ¿Cómo se escribe, pachi? P-A-C-H-I-Y Ah, vale, sí A nivel 14, tú No es tanto, eh, en verdad Pues a nivel 14 ya podemos pillar un pachi de estos, ¿no? Sí, bueno, contando que yo estoy al 4 Ah, ya, bueno Igual tardamos un poquito más en llegar a... Sí Ha sido una visión un poco optimista, eh, Nexus Bueno, tío, siempre hay que ser optimista, crack Vale, si no lo que podemos hacer, ¿sabéis qué es? ¿El qué? ¿Qué os parece si hacemos una barca? Nos la van a reventar, Nexus No, pero no tenemos madera, ¿no? ¿Para hacer barca? Hombre, yo he pillado algo ¿Qué has pillado? ¿Madera? No, mucha, pero... 23 ¿Pero cómo has pillado 23 de madera? Pues se pilla, Dalí, el vuelo Recogiendo, sí Vas recogiendo y pillas madera ¿De dónde, eh? Vuelo Como las piedras, ¿sí? Como las piedras ¿En serio? Eh Es verdad, también se pilla a Tach Eh, pues ¿hacemos una barca o qué? Pero... Sí ¿Tú verás? Va, hacemos una... ¿Cómo que tú verás? Somos un equipo, tío ¿Cómo que yo veré? ¿Por qué tú has visto que hay abajo? Yo lo veo, pero si viene con la barca no nos hace nada Nefad, me casó ¡LUCO! ¿Qué pasa? Acaban de atacar a Nefad La mierda esa, corre, chico ¡Dadle! Han robado ¡Toma! ¡Uy, chaval! ¡Uy! ¡Madre mía! Hoy, en el último superviviente Joder, chaval Vaya lanzazo, eh, tío No se la esperaba ni él, ese lanzazo Joder, tío, madre mía Vale, a ver Espérate, que tengo que estar medio lleno ya, tío A ver, barco ¿A qué nivel podemos hacer, tío? Oh, podemos, podemos también un piomia ¿No? ¿Qué? Es buena idea A ver, ¿cómo se llama la tortuga? Pero que se los van a caber ¿Cómo vamos a hacer un piomia? ¿Cómo? ¿Para qué quieres un piomia? Pues para ir más rápido Queda más rápido que nos estemos caminando, mongolo ¿Y vas a coger cuatro piomias? ¿Eh? ¿Vas a coger cuatro piomias? Pues sí Yo esta me la coloco, eh, chicos ¡Ojo! ¿Tienes otro amigo aquí, Nexus? ¿Otro amigo de qué? Ah, he visto de esos ¿Qué pesados que son, tío? Los pájaros estos, macho ¿Quieren pillar o qué? ¡Oh, buena! ¡Madre mía, chafilla, aprendiendo del maestro! Ya ves, tú Yo lo que veo lo copio ¿Qué es eso que hay delante? ¿Hay qué? Es como un barco ahí, o no sé qué es eso ¿Un barco? ¡Oh, es verdad! ¿Hay algo ahí? A ver, vamos ahí Tenemos que hacer Vamos a hacer una hoguera, tío ¿Y esta no da calor? ¿La de aquí? ¡Mira, es un barco, tío! Veo el final de allí, veo el final de allí ¡Loco! ¿Qué? ¿Qué pasa? Mira esto ¡Oh, un parasaurio! Mira Hay bastantes, eh Podemos pillar parasaurios, ¿no? Para cruzar ¡Uy, no! Hay cinco ¿Qué es eso? ¡Uy, no, es un barco! Sí, mira lo que hay aquí Sí, un barco Mira esto ¡Ay, Dios! ¡Hala, loco! Este es el último que tuvo la idea de hacerse un barco Chicos ¿Qué? ¡Dime, dime! A ver, espérate ¿Tenéis la armadura ya hecha? Sí De hecho, me sobra algo de piel, si queréis Para vosotros Yo, yo, yo Vale, yo tengo que subir un nivel más, tío Para poder tamear Para poder hacer la de este de fío, mía Es que, en realidad Todo lo que podamos llevar de material Lo tenemos que llevar con nosotros, tío Pues yo voy cargado a ella La madera esta la vamos a aguantar Vamos a guardarla Para cuando podamos hacer un barco, tío Voy a tirar lanzas Que llevo muchas ¿Pero qué quieres cruzar con un fío, mía? No, tío Que es para caminar, tío Con él A ver ¿Cómo lo quieres cruzar con un fío, mía? Si se lo comen los tiburones, tío En ese mismo ¿A qué nivel es el parasaurio? No sé, poco o tan No mucho Si nos quedamos a vivir aquí A ver Toma ya, chaval ¡En toda la cabeza! Madre mía, soy el cazador prime, eh Juego, eh Eres como Optimus Prime Pero en cazador Espera, espera, espera Que el Pachi este te duerme, eh, tío ¿Cómo vamos de recursos? ¿Qué tenéis? Yo tengo un montón de comida Tengo un montón de madera Tengo un montón de piedra Yo madera y piedra La piedra en verdad aquí Es como... Ok, ¿sabes? Sí Es como que vivía una tribu aquí o algo Sí O eso que se estampó con la barca al venir aquí Porque... No, pues sí Con la de tíos que hay por aquí ¿Cómo se van a estampar todos, no? Sí, claro Valle del cielo, ¿no? No En la misma barca Irían juntos Sí No, no creo, no O, puede ser también Porque está aquí la banca Yo creo que intentaron Que les pasó como nosotros Que salieron desde aquí ¿Sabes? Y intentaron pasar Y pasó esto a la barca, ¿sabes? Bueno, a ver Voy a seguir poniendo esto A ver, yo ya puedo hacer La montura de Fiomia ¿Qué necesitas? Eh... Necesito... A ver... Para qué matar más bichos, eh No, ya puedo hacer La primera montura La primera montura de Fiomia Ya la puedo hacer, compañero ¿Qué? Pues... Estoy por hacer una caja Y que vayamos dejando Los recursos Le ha dado todo el lagazo El nevita, ¿sabes? Míralo Pero... Está corriendo ahí, ¿sabes? A la nada Eh... Nexus, hago una caja Y dejamos los recursos Que tenemos dentro Sí, sí He cogido tres monturas de Fiomia, ¿vale? Vale ¡Joder mío! Hago una caja Mira, la dejo aquí donde el barco Así sabemos dónde está Va, va Vale, ahí está Si queréis dejar cositas Vale, voy a dejar las monturas ahí Porque esto pesa Que te cagas Oye, vente cada una, ¿no? Sí ¿Qué dice pronto? Voy a dejarlas ahí Porque estoy aquí arrastrándolas, ¿sabes? Poco a poco Estás dejando el lomo ahí Vale, a ver Eh... Vamos a hacer una... Ah, no tenemos Flint, ¿no? Vamos a ver Flint Sí ¿Vamos a hacer una hoguera Para hacer un poco de comida para el viaje? ¿Qué dices? Me da sand Me da pie... Tierra, tío Si picas al suelo Te da tierra, tío Uy, estoy hambriento Así que tenemos que hacer la hoguera Sí, sí, por eso Yo también tengo hambre Eh... ¿La tienes aprendida tú? Sí, la tengo aprendida yo Vale No aprendamos los mismos recipes No utilicéis mi cuerpo, eh Que os conozco ¿Quién quiere un chuletón de nefa? ¡Ay, cabronazo, loco! Vale, a ver Ya vamos pillando comidita Ya vamos pillando aquí recursos guays, ¿vale? Yo tengo para hacer el tirachinas, ¿eh? Os he hecho un tirachinas para cada uno Lo dejo en la caja, ¿vale? Mejor ha forrado de recursos, ¿no? ¡Ve, chaval! Y otra monturita Coger los tirachinas Que los he dejado en la caja La cuestión ahora es Ir a cazar un fiomia Eh... Con piedras Y darle moras para que... No es como ir las moras lilas ¿Vale? Las mejor, no Eh... ¿Aprendo el mortero y los narcóticos o qué? Eh... Vale Acabará haciendo falta, así que No os lo aprendáis vosotros Sí, sí, va a acabar haciendo falta Así que sí Vale, vamos a localizar primero una presa Te debería hacer una barca y ir por aquí, ¿sabes? Siempre... Ulu, 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 pero es que hay un montón de tiburones Es exagerado, ¿eh? ¡Era es la barca, crack! Muy exagerado, ¿eh, tío? ¡Ah, pero mira! Y hay una... Creo que hay como un hilito ahí al fondo Si lo veis Sí Como un hilito para... Para pasar de... El lago, ¿sabes, tío? Tendremos que ir en algún momento Sí, por allí se puede ir, por allí al final, tío Vale, a la de Parasaurio Se aprende a nivel A nivel 9, tío Yo soy nivel 6 Y tú eres el que más level tiene Sí, pero podemos ir tirando un Parasaurio ya, tío Me voy a tirar un par de cosas, que voy cargadísimo ¿Me podéis ayudar en un segundo, porfa? Sí, sí, estoy yendo para allí Joder, ¿cómo corre, tío, macho? Madre mía, ¿cómo corre? ¿Veis? Por eso quiero un Parasaurio Por eso quiero un Parasaurio, porque corren un montón A ver, para... Como primer animal está guay para Asaurio, en verdad Está muy bien Pero es que necesitamos algo para jugar, ¿no? Claro, tío Sí, te adelanta mucha faena Bueno, como segundo, porque de primera tenemos a Fepak Y ya está Uy, graciao, tío, ¿cómo corre, tío, macho? ¿No habrás elegido el Parasaurio más rápido, no? Joder, no sé, estoy intentando dudarlo, ¿sabes? Pero si estás perdiendo el Vector, qué cabrón, tío Que le den por culo Vamos a buscar otro ¿Mantía hay otro? Sí, sí, hay varios Coño, nos hay que hacer el envolvente Vale, a ver, espérate ¿Dónde hay uno? Aquí, donde estamos nosotros Espérate, nos debemos quedar todos a la vez Sí, sí, sí Espérate, cuando diga ya, ¿eh? Espérate en un momento, ¿eh? ¿Qué nivel es uno? Vale, perfecto Espera, ¿eh? A la cabeza, darle, darle a la cabeza ¿Estáis listos? Sí Vale, tres, dos, uno, ya Toma Dale, 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 dale ¡Que no corra, que no corra! ¡Vamos! El otro se ha vuelto loco también ¡Vamos, le doy, le doy, le doy, le doy! ¿Tú estás ahí, le doy? Y yo, ¿cómo corre, macho? ¿Cómo corre? Corre mucho, corre mucho, corre mucho, tío. Y no va a parar él, desgraciado, tío. ¿En calle con algo? ¡Yo, joder, macho! Me cago en la leche. ¡Madre mía! Ahora hay que perseguirlo, tío. No ha ofrecido ninguno. Hay que perseguirlo, hay que perseguirlo. Yo me he subido a la velocidad y todo, y aún así... No, 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 si el corre exagerado. Mira, igual se para ahí. Ah, no, pues no, no se para ahí. Me he cansado y todo. ¡Joder, tío, qué heavy, macho! ¡Dios santo! ¡Madre mía! Esto corre más que el nefa cuando le llaman a cenar, ¿sabes? A una muy malas lo que podemos hacer es hacerle las paredes y encerrarlo, ¿sabes? Déjame, al final llega la final del mapa. No, no, sí, sí, vamos a hacer lo que dice Faceback, tío. Lo encerramos y fuera, ¿sabes? Vamos a hacer las paredes y lo encerramos, sí. Claro. Detach, ¿sabes? Sí. Mira, aquí tenemos uno esperándonos y todo ya. Está diciendo, también hazme a mí, soy el elegido. Nivel 2, sencillo. Ya, pero el tema es que no tengo touch, tío. A ver, yo tengo 31. Pásamelo, pásamelo. Y yo 52. Buah, solo tengo para un fundación. ¿Tenéis madera? No mucha, pero 8, algo es algo. 16. Yo creo que con esto lo tenemos, ¿eh? Me parece, no estoy seguro, pero... Claro, porque pensad que esto es complicado porque no puedo poner... Tengo que meter el fundación debajo, ¿sabes? Sí. Se tendría que subir aquí arriba, ¿sabes? El bicho. La cosa es que le tienes que poner la pared súper rápido también. ¿Vamos? Subito, subito, subito. ¡No! ¡Oh! Me cago en su madre, tío. Tiene que volver, ¿no? Sí. Está dando media vuelta. Espérate, espérate. Es complicado, ¿eh, tío? Sí, bastante. La puladora se que me des. Mira, tío, mira, tío, mira, tío, mira. ¿Va directo tú? ¡No! 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 Dios, qué cerca he estado. Vale, vamos a hacer una cosa. He intentado de mirar a este tío mío, ¿vale? Que creo que es más fácil. ¿Qué? ¿Lo tenéis? Vamos a probarlo. Venga. 3, 2, 1, ya. Ostras, pero si corre más que el otro, tío. Dios, ¿cómo corre? Este corre un montón. Madre mía, tío. No se cansará el tío, ¿sabes? Pero esto... Y eso que no lo estoy viendo, ¿eh? Uy. Que corren demasiado, tío, macho. Que es una locura. Necesitamos voladoras. Corren muchísimo. No sé que hagamos una paredadito grande, tío, que no vale la pena, ¿verdad? Sí, un muro. A lo tram. Sí, a lo tram. ¿Cómo ves de nivel, chaval? Bien, bien. Vamos a darle al bicho este, tío. Al parasaurio este. ¿Con las piedras? Sí, sí, a ver si lo conseguimos. A ver si suerte. Yo creo que si le damos así, hubiera hacia el muro. Venga, 3, 2, 1. Mato a mí, ¿no, cholicillo, crack? ¿No? Sí, mato a mí. Vamos, vamos, está en el muro, está en el muro, está ahí atrapado, ¿eh? ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos, chaval! ¿Y nivel 2? Madre mía, loco. ¡Por fin! Ha costado, ¿eh? ¡Uh! Vale, espérate. ¿Dónde teníamos las cosas, tío? En la barquita. Vamos a buscar la barquita. Madre mía, tío. Voy a poner más carne. Si subo a nivel nuevo, ya podemos hacer el de este, tío. ¿Qué es lo que necesitamos ahora? Necesitamos hacer la montura de parasaurio. Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, ahí va, ahí va, ahí va. No, no va, no va. No va. Casi, crack. Creo que no, compañero. Como las lanzas son gratis aquí, tío, pues no pasa nada, ¿sabes? Podemos gastar las que queramos. Sí, sí, sí. ¡Eh, mira! Un Obis Raptor. A este sí que lo mato, el listo saurio este. ¡Toma ya, desgraciado! ¿Intentamos temear a este parasaurio también, que está aquí, o qué? Sí, espérate, espérate. Vamos a pillar cosas. Yo voy a por comida también. Yo tengo carne. Ya tenemos algo de este para hacer polvera más tarde, ¿sabes? Vale, venga, vamos. Vale, perfecto. ¿Qué se lleva a tomar comida? Venga, vamos, chicos. Vamos a tomar este parasaurio. Pero aquí él aparece, ¿eh? Tenemos que ir rápido, ¿eh? Como antes. Todos aquí, todos aquí. Espera, que llegamos. Cuando quiera. Cuando quiera, ¿no? Vale, espérate. Segundito. 3, 2, 1, ya. Mierda, he fallado una piedra. Vale, vale, se va la pared, se va la pared. Perfecto. A la media vuelta. Vamos, vamos, vamos. No me quedan piedras, tío. No me quedan piedras. ¡Darle, darle, darle! ¡Vamos, viene! ¡Darle, darle, darle, darle! ¡Corre! ¡No me quedan piedras, tío! ¡No, al mar, no, al mar, no, al mar, no! ¡Pero si le he dado! ¡Qué falso, tío! ¡Hace el muro, hacia el muro! Vale, va hacia el muro, hacia el muro, hacia el muro, hacia el muro. Vale. ¡Vale! ¡Buenísimo! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, hombre! Ponerle a Narcos. Hay Narcos. ¿Dónde está el otro, por cierto? El otro al fondo. Está bastante lejos. Ya tenemos dos compañeros. Podríamos pillar también un pío. Mira, ya está. Ya se ha tameado. ¿En serio? Sí, tío. Se ha tameado ya. ¡Pues rápido! Vamos a tamear un fío mío de esos también, tío, ya que estamos. Vale, está aquí ya. Yo tengo uno aquí, ¿eh? Preparado para dormir. Vale. Estoy pidiendo piedritas. Vale, te veo. Voy pa' ti, compañero. Eh, está aquí, ¿no? 3, 2, 1... ¡Ya! Se me ha roto el tirachinas. ¿En serio? Sí, tío. Pero va para la pared, va bien, va. Va hacia el muro, perfecto. Sí, sí, va, perfecto. Sí, pero cuando se da la vuelta. Espera, que vuelve. Vamos, tíos, vamos, tíos. ¡No, sí, no! Vamos. ¿Cómo esquiva el tío, eh? Que vuelva, que vuelva. Está viendo muchas SS, eh, tío. Sí, tío. Nos está toreando, tío, macho. ¿Qué cojones? Tío, ¿cómo esquiva? Este tío es un recortador, eh. Sí, 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 qué heavy, tío. Mira, mira. ¡Nos está vacilando, loco! ¡Nos está jugando! Tú, sí, le tiro y le da la vuelta, ¿sabes? Bueno, míralo. ¡Oh, le he dado! Madre mía, de lo súper lejos le he dado. Dale vuelta, cerdito. Nada, creo que ya pasa. ¡Oh, no, no, no! ¡No vuelve! Toma. ¡Vale, vamos! ¡Eh, ha caído, ha caído! ¡Madre mía, loco! Me te pasa por vacilar. Enhorabuena, eh. Me nos ha metido vacilada, vacilada, eh, tío. El tío, madre mía, me ha hecho un recorte ahí. Me ha roto la cintura, ¿sabes? Ah, mira, el otro también está terminado, el otro. ¿Cómo duele? ¡Oh, se terminó rápido! Y un fío mía. Y un fío mía, de momento. Vamos a terminar otro fío mía, que ya tenemos montura de fío mía, ¿sabes? Total. Va. Cerca de la barca había uno, eh. Terminamos una tortuga, tío. ¡Uf! No sé yo, eh, Nexus. Que podemos... En verdad, no necesitamos montura, en verdad, para cruzar el río. Solo con decirle que vaya para adelante. Sí. Eso sí, con verdad. Va, me la voy a jugar, va. ¿No la jugamos? Me la voy a jugar yo. Al menos tenemos una para ver si se puede o no, ¿vale? Vale. Vamos a también estar aquí, chicos. Vení. Espera, necesito otro tirachinas, que está casi roto, eh. Vale, en verdad yo también. Repáralo, repáralo, puedes repararlo. ¿Qué se necesita, a ver? Haz otra caja de estas, tío, para meter más cosas. Sí, sí, sí. Lo que necesitaría, a ver... ¡Buah, 25 de madera! Como que no tenemos, ¿no? ¡Ah, sí, mira, justos! Meterlo en el bicho este, tío. Vale, a ver. Tres, dos, uno... Ahí, 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 bien, bien. Vale, vale, vale. Va a ir siempre por uno de nosotros, ¿vale? Así que cuidado. Esto no se escapa. Cuidado nos dé que aquí los animales pegan bastante, eh. Vale. Ahí está, ahí está, lo tenemos. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Uy, que me pega la otra! ¡Ostras! Hay que matarla a esta, eh. ¿O queréis que la damos más también? Va. ¡No, no, 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 no! ¡El fío mío, fío! ¡El fío mío, el fío! ¡Mierda, mierda, 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 tío! ¡Ponerlo en pasivo, ponerlo en pasivo! ¡Ponerlo en pasivo! Ya está, ya está, está en pasivo. Dile que te siga, llévatelo. ¡Vamos, vamos, 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 aquí, ven, aquí, ven, aquí, ven, aquí, ven, 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 ven. ¡Ayuda la tortuga! ¡Uh! Está matándole. ¡Madre mía, tío! ¡Huye, huye, huye, huye! Vale, vuelta. Ahí está. Vale, metedle, metedle, metedle cosas. Le pongo esta. ¿La has puesto? No. ¡Meterle, meterle! ¿Esta no le ha puesto nada? Vale, subo de nivel ya, eh, estoy a nivel 8. ¡Madre mía! ¡Madre, ya casi lo tenemos, eh! Ya puedo hacer... No, también no puedo hacer eso, pero puedo hacer la porra, ¿sabes? Que es mucho mejor, tío. ¡Oh, ya ves! Bueno, eso podemos dormir ahí, animales. ¡Tú fast, tú furious! No hay color, eh. Vale, se está tameando. ¿Los animales que tenemos ahí se han tameado ya? Sí, que puedo, ya los tendremos todos. Sí, 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 se han tameado todos ya. Vale, vale, vale. Ya tenemos las dos. ¡Vale! ¡Ojo! Que esta creo que te sigue, sí. Vale, vale, mirad, mirad, chicos, mirad. Aprender de un experto, eh. Espérate. A ver. Voy a dejar aquí las cosas. Voy a hacer que... Llega Calculón con su nueva tortuga. No voy a hacer que la liemos parda. Bueno, el chiletín me lo voy a llevar, va. Y las lanzas también, va. Ya verás tú. ¿Y el traje te lo llevas? ¿El traje? No, el traje... Bueno, sí, el traje también. Va, qué diablos. ¡Buah! Venga, 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 venga. Se la juega. Se la juega, compañero, se la juega. Aquí venimos a jugarnos, compañero, vale. ¿Estáis listos, compañeros? Venga, va. Mientras lo estés tú. Sí, el que tiene que estarlo eres tú. Vale. Vamos a ponerle de nombre Esperanza. Esperanza. Lema. ¿Es macho o hembra? Es hembra, madre mía, lo he calculado. Ya está. Calculón, calculando. Ya vamos. Calculón. Venga. Venga, va. Dirección. Espérate, que no quiere ir. Espérate. Ahora, ahora, va. ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía, adiós, chicos! ¡Adiós! ¿Qué? ¡No, que te siguen todos! ¡No, que se está lleno todos! ¡Se está lleno todos! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Oh, Dios mío! ¡Llamadlos, llamadlos, llamadlos! ¡Estoy llamándoles! ¡Mierda, joder, mierda! ¡Viene un delfín ya! Este no hace daño, este no hace daño. Tranquilo, estoy bien. De momento voy bien. No lo llevo, no lo llevo. ¡Madre mía! ¡No! ¡Viene otro! ¡Viene un montón de delfines! ¡Mierda, mía, mía! ¡Mierda, mía, mía! ¡Mierda, mía, mía! ¡Tengo miedo! ¡Compañero, aguanta, aguanta! ¡Pero no! ¡Aguanta! ¡Tengo miedo, chicos! ¡Vamos, calculón! ¡Tú puedes! Esperaos, no viene nada de momento. Por aquí no hay nada de momento. No veo ningún tiburón, ¿sabes? De momento. ¡Bien! ¡Me están dando vueltas, tío! ¡Me están dando vueltas! ¡Creo que quieren algo, ¿sabes? Quieren algo de mí, no sé lo que es. ¿Vale, ya? ¿Quieren tu amistad? ¡No, no, 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 no! ¡Que vuelven! ¡Dadle a follow, dadle a follow! Los tenemos en follow. ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Dadle a ignorarse el virus en grupo! Vale. Espérate, que Esperanza se le ha dicho el lado de ahí. ¡Ven aquí, Esperanza! No veo nada, nada ahí en plan el agua, ¿eh, tío? ¡Vamos, adiós, chicos! ¡Ahora sí que sí! ¡Ahora sí, compañeros! ¡Dame suerte, chicos! ¡Adiós! ¡No, sube, compañeros, compañeros, compañeros! ¡No te hundas, no te hundas, no te hundas! ¡Mierda, que se está hundiendo la mongola esta, tío! ¡Uy, uy, uy, uy! Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Vale, 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 ya está, ya está. Lo tenemos. Bueno, Pempa, si por un caso al Nexus no regresa, ¿qué hacemos tú y yo aquí? Pues yo me pido la otra tortuga, tú ya te apañarás. No, no, callaos, que sí que voy a llegar. ¡¿Qué hace?! ¿Qué está haciendo? ¿Por qué hace la mongola? ¡Está haciendo algo! ¡Para ya! ¿Habrá una rotonda marina y tú no las ves? ¡Una rotonda marina, sí! A ver, me mira debajo del agua. ¿Qué estoy pasando, eh, loco? ¿Sí, sí? ¿Loco? ¡Uy, loco! ¡Loco, me estoy pasando, loco! Tú tranquilo, tú tranquilo, eh. Tú no te pongas nervioso, Nexus, por favor, eh. ¿Por qué? Mantén la calma. ¡¿Qué cojones, tío?! ¡¿Qué cojones?! Mantén la calma. ¡No! ¡Sigue pa'lante, tortuga, sigue pa'lante, sigue pa'lante! ¡Oh, Dios mío! Vale, mira. Aquí los chicos conseguiremos pasar. ¡Desgracias! ¡Dejarme en paz! ¡Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato! ¡Sigue pa'lante, tortuguita, sigue pa'lante! ¿Qué pasao? ¡Dios! ¡Mierda, tío! ¿Lo has matado? ¡No, no, 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 no me ha matado todavía! ¿Por qué se me ha importado a tu... Yo creo que pasa, eh, tío. Nosotros ni te vemos ya. ¡Desgraciao! Le estoy pegando con las... No sé si le está quitando... No, no le está quitando mucha vida a la tortuga, eh, tampoco. Está aguantando. Es que no le llega a dar, tío. ¡Oh, es loco, tío! ¡Es perfecto! Oye, ¿no será yo aquí el yacusto de los mares, no? ¡Madre mía! ¡Y a ver surfeando tortugas, compañero! ¡Madre mía, loco, tío! Las personas normales tienen un barco y tú... Tortuga. ¡Que he pasado, tío! ¡He pasado! ¡Han pasado, ¿no? Vale, pues ahora vuelve y enséñanos. Estoy a punto de pasar. ¡Eh, que... ¡Esperate! ¡Uy, que me está dando, me está dando, espérate! Es que hay un montón de tiburinos aquí, tío. Es que no llegan a darle, tío. Le han dado un par de toques, pero... ¡Ustia, le han dejado a mitad de vida, tío! Solo cantándole una vez, tío. ¡Wow! Le han dado dos. Y me siguen metidosos también, tío. ¡Madre mía! Y estaba a nivel dos. Esta está a nivel uno. ¡Mierda, mierda! La están a punto de matar. La están a punto de matar, tío. La han dado otra vez. ¡Vamos, corre! ¡Aguanta, compañero! ¡Corre, pequeñaja! ¡Corre, tú puedes! ¡Oh! ¡Han desistido, han desistido! ¡Han desistido! ¡Sí, han desistido! ¡Sí! ¡Chicos! ¡Pues ya está! ¿También? ¡Madre mía, me está siguiendo! ¡Uy, pero qué es eso, tío! Hay un tiburón gigante ahí, loco. No sé si se ve... ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! No será un tiburón alfa, ¿no? ¡He llegado, chicos! ¡He llegado! ¡He llegado! ¡He llegado! ¡Uf! ¡Dios! ¿Y ahora qué? Eso me pregunto yo. ¿Y ahora qué? Ahora tienes que volver, ¿no? ¡Lol! ¡Lol! ¿Qué? ¡Tíos! Yo creo que prefiriría no haber llegado aquí, ¿sabes? ¡Madre mía! ¡Hay tíos clavados en una empalizada de esos ahí sin piel ni nada, tío! ¡Lol! ¡Están sin piel, tío! Bueno, pues que disfrutes de tu nueva parcelita allí. ¡Joder, tío! ¡Qué asco! Oye, ¿qué hago aquí yo solo, tío? ¿Eh? Nos tocará a nosotros cruzar, ¿no? Digo yo. Mira, aquí hay un pájaro de esos también. En un... Sinceramente, yo pensaba que no iba a llegar, ¿eh? O sea... No, yo tampoco confiaba en ti, ya, compañero. Sí, yo sinceramente tampoco... Tenéis que cruzar con los... Con los animales, tío. ¡Claro! ¡Claro! A ver, tiene que haber uno que sea el cebo. ¿Tú? No, de animal, Diego. Tonto. ¿Queréis que yo soy un profesional de esto, chicos? Sí, sí. ¡Vuelve, vuelve! ¡Claro que sí! Está comprobado de que se puede pasar. Porque ya he pasado, ¿vale? Entonces, voy a volver. ¿Vale? Y vamos a llevar a todos los demás animales para la costa esta, ¿vale? Vale. La teoría me gusta. Sí, sí. La teoría siempre es buena, compañeros. Hacerme caso, ya verás, tío. Ya verás. Soy el mejor. Hacerme caso. Bueno, tú has llegado. Yo confío en ti. ¡Claro, tío! Yo he llegado y creo que... Mira, ya estás recuperando la vida, mi tortuga. Ya está, tío. Ya lo tienes. Tío, hay un parasaurio aquí molestando. Lo voy a matar. ¡Venga, de vuelta! Mira. Lo estoy viendo. Estoy viendo a Mejillón Parrow. No, no. No estoy viendo a ningún Mejillón Parrow todavía, ¿eh? Que no entiendo ni en el agua. Así que no te flipes, ¿eh? Tú orgulloso con su tortuga, ¿sabes? Con la cabeza bien alta. Sí, sí. Cinco días llevaba Mejillón Sparrow en la mar. No tenía agua dulce que llevarse a la boca. Y tan solo un trozo de bocata tenía para el viaje. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Me da que el trozo de bocata lo vas a ser tú, ¿no? No, 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 no. Huyo, huyo, huyo. Huyo bien. Huyo y bien. Y con elegancia, ¿sabes? Con elegancia. Con estilo. Con estilo. Es que no creen tanto como la tortuga por el agua, ¿sabes? Estos. Entonces hay que comprobar si los bichos que tenemos corren más que la tortuga o corren lo mismo, ¿sabes? Y la vida que tienen también es interesante. ¡Hoya, loco! ¿Esto es un tiburón? Mentira, tío. Esto no es un tiburón. Esto es un mega tiburón. No. Bueno. Tampán. ¿Esperanza? Tienes que aguantar, Esperanza. O sea, le queda un toque a Esperanza, tío. No, ya está. Va a morir. Va a morir. Va a morir. Va a morir. ¡No! ¡No ha muerto! ¡No ha muerto! ¡No ha muerto! ¡Vamos! ¿En serio aguanta, tío? Es que está quedándose con un... ¿Qué cojones ahí abajo? Hay un calamar ahí abajo, loco. No mires abajo nunca. ¿Qué es eso, tío? Vale, yo creo que... Yo creo que llego, eh. Lol, estamos... Creo que estamos arriba a la izquierda del mapa. No sé. Tengo el mapa roto. Si le dais a la M, sale el mapa roto, tío. ¡Hala, verdad! Vale, si le dan un toque más... No, era una ballena lo que había aquí abajo. ¡Chicos! 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 ¡No! ¡Te recordaremos como un héroe! Bueno, me vuelvo a la orilla. Ya ha muerto. ¡Chicos! ¡Nexus! ¡Ah! Pero al menos has visto tierra al otro lado. Tío, he visto lo que había al otro lado, ya al menos, ¿sabes? Tenemos información privilegiada. ¡Claro, tío! ¡Bien, chicos! Vamos a dejar de momento el vídeo de hoy aquí. Nuestra aventura continuará mañana. Espero que os haya gustado esta pequeña... O esta pequeña serie. Espero que os esté gustando. No sé cuántos capítulos durará porque el mapa no está acabado ni mucho menos. Si os ha gustado y es que venís matando en su primera Lax本ita, ¿suscríbete o no estáis? ¡Hasta mañana! ¡Adiós! Adiós. Música